Yo ya me voy a la playa Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Vamos a olvidar nuestras penas Construiremos un castillo de arena Con las olas del mar arrullando Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Si el sol quema tu cuerpo y el mío Nos iremos bien pesca en el río Regresa cuando el sol se ha frutado Voy a gozar como nunca yo había soñado Voy a llamarla para no llorar, yo te olvido Ahora quiero compartir con mis amigos Con el grupo capaz yo les canto Sanabagán el amor que me ha traicionado Un saludo de los animales son chercher Hablando de los animales no se ha filtro Soldado de los animales y el